Muy buenas gente, aquí estamos en un nuevo unboxing, voy a hacer 3 unboxings que compré ayer, 3 juegos que compré ayer, pues que encontré de oferta y no los había jugado, con lo que bueno, se vinieron para casa Yo creo que es de las mejores ofertas que he encontrado de juegos nuevos, por supuesto, de segunda mano he encontrado por ese precio y tal Pero bueno, voy a traer 3 jueguitos que igual incluso traigo al canal, vale, uno casi está seguro, voy a traer en cooperativo con Johnny también Ya que le gusta mucho la saga y bueno, voy a traer en cooperativo al canal Y vamos a empezar con los unboxings, vamos a ver, bueno, vamos a empezar poco a poco, vamos a empezar por este, que es el Essential, vale Aquí está, el Ghost Recon Advanced Warfighter 2, vale, no juego yo todavía, he visto 100 vídeos, pero no he jugado a ningún Ghost Recon Con lo que bueno, dije, pues por 3 euritos, ya veis ahí, por 3 euritos porque no probarlo, no, además no sé si este es el último o de los últimos, no me acuerdo Es bastante ya antiguo porque ya ha pasado tiempo desde que salió, me acuerdo cuando vi unos vídeos de este juego Pero bueno, la verdad que quería probarlo y bueno, voy a probarlo, además Tom Clancy siempre he seguido por Splinter Cell y tal Y la verdad que me gusta muchísimo, se murió el tío ya, ya sabéis que hace unos 4 años o así se murió, 5 años, no me acuerdo Pero bueno, una pena, pero bueno, ya tengo otro de esos juegos, vale, que encontré por 3 euritos, súper, súper baratito Y vamos a abrirlo a ver qué hay dentro, no sé si habrá una sorpresa, habrá una libretilla, un manual, espero que haya algo allá, no sé Está, está guay A ver, vamos a abrir esto Uy Vale, pues mira, tenemos un pequeño manual y tenemos el disco ahí Este es el único Essential que he cogido No suelo comprar Essential, pero bueno, ya que estaba por tan baratito, pues Vale, aquí tenemos el manual, tal, mira, tenemos un pequeño manual, joder ¿Cómo se agradece un pequeño manual, tío? Aunque sea un pequeño, tío, no sé Vale, atención, tal, 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 ¿qué pasa? Configuración de la red para jugar online Bueno, eso ya leeré, sin más es otro papelito, vale Y bueno, aquí va el primer juego El segundo es este de aquí El Dark Boy, otros 3 euritos que estaba en oferta Yo siempre voy en oferta, en oferta Pues este es un tío que vuela, vale Tiene unas armas y tiene un jetpack que puede volar por ahí Es un mundo abierto, me parece o algo así He visto algún vídeo, las notas no avalan para nada el juego O sea, es como un juego bastante normalillo Pero bueno, quería, quería, llevaba tiempo queriendo probarlo Porque me había llamado la atención Estaba por 10 euros y tal Pero es que 10 euros por un juego que no, no le daba muy buena nota y tal Me parecía un poco, no sé Y cuando lo vi por 3 euros, además la cajita está muy, muy bien Como nueva, o sea, bueno, es nuevo Es nuevo Y ya veis aquí, levántate Y nada, no sé si trae al canal Igual traigo al canal Según, igual si veo que está bien Pues traigo, mira Aquí tenemos una libretita También es bastante antiguo Yo me acuerdo cuando salió hace muchos años ya Me parece Aquí una libretita pequeña Oh, pequeña Está guay, eh Mira, fijaros Con dibujos y tal Está muy guay, tío No sé, está joder Pues mira, me alegra, tío Me alegra Bueno Otro jueguito que voy a probar Muy a gusto, además Es que tenía muchas ganas Aunque tenía bastantes críticas negativas Tenía muchas ganas de jugarlo No sé por qué, no sé Y el que os he dicho que voy a jugar con Johnny seguramente Es el Resistance 3, ¿vale? Cuando salió la Play 3 Yo no tuve la oportunidad de tenerlo Porque valía muchísimo Y un amigo lo tenía Y se compró con el Resistance 1 Estuvimos jugando en su casa y tal Y me acuerdo que dije eso Que graficazos Que juego, tío O sea, comparado con la Play 2, ¿no? Era como una envidia por dentro Me carcomía Sana, por supuesto No mala Pero me... No sé Me acuerdo de jugar a ese juego, ¿no? Al Resistance 1 Y bueno, pues he encontrado por otros 3 euritos Pues he encontrado el Resistance 3 Había más juegos por 3 euritos Pero yo creo que estos 3 eran un poquito los que más me llamaban Tampoco me voy a comprar 50 juegos por 3 euritos Que estaban bien, pero bueno Tampoco los otros juegos no eran tan tan... Bueno, quitando uno El Hitman Absolution Gran juego, chaval Que estaba por 3 euritos No entiendo cómo está por 3 euritos ese juego Pero bueno, ya lo tenía Pero... Pero impresionante Lo tengo en PC y en PS3 Estaba para Xbox 360 Casi hasta me lo pillo otra vez para Xbox Pero no, he dicho Se ha quedado tranquilo Bueno, aquí tenemos el Resistance 3 Ahí con su cajita Joder, el Network Pass No juegas que tiene el Pass este Para el Online y tal Bueno, sin más Abrimos esto Y tenemos nuestro disquito Y el papelito El manual Vale, y dentro del manual Pues están... Sí, un pequeño manual Un poco más pequeño que el de Dark Boy Pero bueno, un pequeño manual Pues nada, esto ha sido... Uy ¡Ah, mira qué guapo, tío! Tenemos una portada por aquí Y si sacamos esto Me he dado cuenta ahora Si sacamos esto Tenemos otra portada por ahí ¡Ah, qué guapo, chaval, para poner! ¡Oh, qué guapo! Pues no sé cuál poner, eh Mira, porque es que así queda... Queda el todo guapo, eh No sé, pero este Como tiene estas cositas de atrás y así Pues dejaré este Pero está muy guapo, tío Debería hacerle con más juegos esto, tío No sé He visto en un par de juegos En Devil Within Y en alguno más No, en Devil Within No, no se podía dar la vuelta No, no Pues no he visto en ningún juego esto La verdad La idea sí que la he leído Que iban a poner así Pero no he visto en ningún juego No tengo... O creo que no tengo en ningún juego así Pero bueno Espero que os haya gustado, de verdad Este pequeño unboxing de tres juegos, ¿vale? Que los encontré de oferta y los compré Tengo ganas de jugar al... Sobre todo al Dark Boy, ¿vale? Y probar también el Ghost Recon Que no sé... No sé cómo era O sea, lo he visto en vídeos Pero no he probado nunca Y nada, espero que os haya gustado Si os ha gustado un like favorito Os agradecería muchísimo Si podéis compartirlo también Y nos vemos en la siguiente ¡Adiós!